Yo quisiera estar en tus brazos Y decirte cuánto te quiero Yo quisiera poder explicarte Cómo me siento cuando estás lejos Amar, amor, amor Que sólo tú me das Amar, amor, amor Que nadie más me pueda dar El día que te conocí Cuando la ilusión es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó para enlazarnos Yo quisiera besarte las manos Y decirte cuánto te amo Tú me haces Voy a ir muy bajo para perderme en un ocaso Amar, amor, amor Que sólo tú me das Amar, amor, amor Que nadie más me pueda dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Amar, amor, amor Amar, amor, amor Amar, amor, amor Amar, amor, amor Gracias.